Mon, mon, montate en el camello Gaspar Pero montate acá Mon, mon, montate en el camello acá Acávate de montar Así era que le decían al barrantero Gaspar Así era que le decían al barrantero Gaspar Mon, mon, montate en el camello acá Acávate de montar Así era que le decían al barrantero Gaspar Belén, Belén, estrella de Belén Los reyes van y vienen hasta mi Borinquén Los reyes van y vienen hasta mi Borinquén Belén, Belén, estrella de Belén Los reyes van y vienen hasta mi Borinquén Los reyes van y vienen hasta mi Borinquén Dicen que los reyes magos se fueron a parrandear Y se pusieron tan gajos que ya no podían ni hablar Gaspar ya no se podía en el camello trepar Y los otros le decían acá Acávate de montar Mon, mon, montate en el camello acá Acávate de montar Así era que le decían al barrantero Gaspar Así era que le decían al barrantero Gaspar Montaron como pudieron en el camello Gaspar Y repartieron juguetes a los niños del lugar Cuando viene el día cinco Gaspar empieza a fiestar Y volta y mención le dicen acá acabaste de montar Mon, mon, montate en el camello acá acabaste de montar Así era que le decían al barrantero Gaspar Así era que le decían al barrantero Gaspar Mon, mon, montate en el camello acá acabaste de montar Así era que le decían al barrantero Gaspar Así era que le decían al parrandero gaspar Món, 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 también el camello acá acaban de levantar Así era que le decían al parrandero gaspar Así era que le decían al parrandero gaspar